Estoy asumiendo que Kevin Owens está muy feliz por esa victoria y yo estoy feliz por presentar a mi invitada en este momento, Bianca Belair. Bianca, esta noche estás buscando reparar algo equivocado cuando te veas cara a cara con Bayley. Saben, Bayley y yo tenemos mucha historia y tan talentosa como es ella, está hablando demasiado y desde que Damage Control me sacó del camino, algo en mi cambió, pero ahora es personal. Ahora quiero venganza, pero otra vez, que es este relajito. Ella habló de venganza, ella habló de venganza. No hicieron suficiente, esta vez no hicieron suficiente. Nick, Nick, estás peor que Don Pierce, ponte duro, pero mira Bianca está desatada.